Buenas gente, estamos en Rayroom, estamos en una subida de montaña con contenido gratuito, es LikeView High Clean, el BMW JAT V8 es nuestro coche, este coche es un mítico, el piloto George Plaza perdió su vida con él fatídicamente en un accidente en el año 2011 creo recordar, y la subida en la que tuvo el accidente fue Rieta o Riete o algo así, yo a este piloto seguía en YouTube y me sentó bastante mal cuando me enteré de su muerte, y bueno vamos a hacerle nuestro especial agradecimiento a su trayectoria en nuestro simulador, en Rayroom, vamos a darle caña, yo he dado ya dos vueltas, dos vueltas, bueno dos pasadas, una subida de montaña, la primera tuvo un accidente, no conseguí completar, y la segunda pues muchos sustos gente, muchos 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 sustos, o sea que vamos a mantener un ritmo más o menos estable, y vamos a estar calladitos gente, vamos a estar calladitos y concentrados, venga vamos para el coche ya estamos dentro del interior gente, sonido Rayroom, semáforo a la derecha, aceleramos solo un poco, metemos un licazo gente, vámonos aquí hay que salir muy poquito con este coche a salir porque patina la de Dios, gente lo he dicho, me quedo callado y concentrado que pasada peña, que pasada aquí he levantado el morro delante del coche o algo eh, aquí es muy difícil meter el coche a camino está todo super bacheado, hasta las rectas son complicadas gente no ¡Gracias! ¡Con fe aquí gente! ¡Con fe! ¡Vamos! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Venga gente! ¡Meta! ¡Uff! ¡Qué pasada gente! ¡Qué jodida pasada! ¡Tres minutos, 09.729! ¡Uff! ¡Ha sido increíble! Estoy sudando, pero amare gente. Estoy sudando, amare y han sido tres minutos de carrera. ¡Uff! ¡Qué pasada gente! ¡En serio! Les recomiendo si sois sin racer o si os gustan los juegos de coche ir a ti, lo descargáis sin ningún problema que es totalmente gratuito y probáis este coche en este tramo, ¿vale? O sea, el Lake View High Clip, ¿vale? Con el JUT V8, gente. Les voy a enseñar mi setup de lo que es al menos... El... El... Sobre todo... Aquí estaría el Forfipa, ¿qué es lo que quiero? Sí, configuración de controles, ¿vale? Forfipa. Para que tenga una sensación buena, ¿vale? Estos son los parámetros que tengo yo, ¿vale? Tengo... Les voy a decir, no voy a decir que cada uno, sino que como los tengo para que ustedes los pongan, ¿vale? Tengo activado, activado, desactivado, 35%, 10%, 0%, 0%, 0%, después de los siguientes tenemos 80, 20, 60, 90, 60 y 90, ¿vale? Y por último tenemos 50, 30, 30 y 30. Antes tenía aquí, en 35 tenía 60, pero es que con este coche la dirección es jodidamente dura y me parece que esto es más realista, ¿vale? En el 35. Uf, gente, me lo ha pasado increíble. Si os ha gustado, dejaros caer un like, dejar comentarios en la caja de comentarios y sobre todo, es que estoy hasta aficiado, gente, de lo increíble que ha sido. Entretenidos reflejos al 100%. Y si os ha gustado, suscribiros al canal. Nos vemos en siguientes vídeos. ¡Chao! ¡Gracias!